Y así me lo se baila La música de Chimpebra Y voz de Lerbalistado Ahí se lo damos Para toda mi gente de Zapatín Pérez Que se encuentra hasta la Unión Americana Y échale ganas Y con esta chilena Saludamos Para producciones Ahí se me pega Oaxaca Ahí para mi compa Samuel Flores Y fuera pa' delante compa Ahí se lo damos Para toda mi gente de Guadalupe Pérez Ahí para mi compa Y arriba la familia López compa Zapatín Pérez Y ici a Y aquí está Y aquí está Cabe Gracias por ver el video.